Sí, 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 el derecho a acceder al agua es un derecho humano, es la forma de garantizar la vida, ¿no? Pero también no solamente para el consumo humano, sino hoy no podemos conseguir prácticamente ninguna actividad sin la utilización del agua. Porque la actividad agrícola, ganadera, la industrial, hoy en día la minera que está tan de moda y tan en auge, la propiamente energía, es fundamental en todos estos casos el agua. Todos tenemos derecho a acceder al agua. Sí, pero acá me parece, Roque, que se da una disputa, yo le veo medio sin sentido, pero se da, ¿no? Porque se discute cuál es la prioridad. Por ejemplo, usted citó la minería. ¿El agua para la minería porque genera empleo, genera recursos, etcétera, etcétera? ¿O el agua, hablo del caso de la provincia de Jujuy, para las comunidades que están en la puna? No, es que el agua tiene que ser para todos. Justamente el derecho es para todos. Todos tenemos derecho a acceder. Lo que sucede es que hay que administrar el recurso que es vital para que puedan todas las actividades disfrutar del agua y utilizarla para lo que necesitan. Hoy en día es fundamental la vida de las comunidades, como también la actividad minera. parte de lo que ha dicho ayer el ingeniero Marcelo Arcelán, que viene trabajando mucho en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Bolivia, en Paraguay, es que la torta, se piensa muchas veces el agua como una torta que hay que repartir porciones pequeñas. Esa es la idea que nos han dicho. Pero lo que él sostiene es que hay varias tortas para repartir, pero tenemos que hacer un manejo responsable, consciente, desde nuestras altas cumbres hasta nuestra área subterránea. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Buen día, Claudia Palacios lo saluda. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Usted está haciendo referencia al derecho al agua, al acceso a la misma. Esto lo debe garantizar el Estado. Y nosotros, bueno, ante algunas señales, estábamos recién planteándolo, de la sequía, que es algo que también tiene que ver con el cambio climático y demás. A pesar de los compromisos firmados y acuerdos internacionales y demás, no vemos que muchos Estados puedan hacer una planificación para la administración correcta del recurso, la educación para la toma de conciencia de la comunidad y la inversión, entre comillas, que incluso, en cuanto a obras, le debe garantizar justamente al ciudadano, al productor o al sector que fuere este acceso al agua, ¿o no? Brillante, brillante. Así es y tal cual te dice. Nosotros hemos empezado esta movida en enero del año pasado, este año casualmente, y las primeras personas con las que nos pusimos en contacto fueron con la empresa Mekorot, que es una empresa israelí desde el mundial en desarrollo de tecnología, de innovación y también programas de agua. Y, bueno, con ellos hemos tenido las primeras formaciones, podemos haber dicho, y ellos mismos dijeron que nos pongamos en contacto con los profesionales que están acá en la región. Y mire, hay muchos y muy buenos de nivel internacional que son los que están disertando. Y la conclusión que sacamos es justamente esa, que tenemos que establecer políticas públicas que trasciendan una gobernación. Tienen que trascender generaciones. Y tenemos que trabajar en la concientización, por supuesto, de que somos chicos de la escuela y exigir también a los grandes consumidores de este recurso que sean sumamente responsables en su utilización y no solamente contra el recurso, sino también con el ambiente que nos rodea. Para eso hace falta políticas públicas. Políticas públicas con mirada macro, global. Tenemos que trabajar junto a las provincias que están en la región, con los países que nos rodean, porque el agua nos vincula a todos. ¿Nos llevamos bien o nos llevamos mal? El agua nos vincula. Ahora, yo le planteo un hecho concreto que está sucediendo, por ejemplo, en nuestra provincia. Hay una zona productora tabacalera, Salta también hace tabaco. Acá están permitidos las detonaciones de misiles ante granizos. Eso está afectando que las nubes con granizo se descarguen en algunas zonas montañosas donde allí, digamos, descargaban ese granizo, quedaban los picos nevados y posteriormente eso, con el deshielo correspondiente, alimentaba a algunos caudales de ríos pequeños que a su vez son vitales para la zona agrícola, pequeños productores, productores de economía regional o local. Bueno, al bombardear las nubes ante granizos, el resto del ciclo no se está cumpliendo, ¿no? O sea, estamos en una provincia donde la sequía se viene marcando, estas señales también, pero se desoyen algunas advertencias en perjuicio del resto del ecosistema que ha quedado muy afectado en la zona de Almona, por ejemplo, y zona de los Alizos. Sí, bueno, no conozco esa zona, pero yo me quedo de chico ahí en el Carmen y es en una zona tabacalera y ahí lo que usted dice, yo de chico aprendo a hacer cuerpo a tierra escuchando los misiles que iban a las nubes. Desconozco la ciencia cierta cuál es el efecto que eso produce. Desde ya le digo, Roque, que no llueve, no llueve. Bueno. O sea, la lluvia llega hasta Perico, desarman la tormenta y todas las zonas aledañas, inclusive la ciudad, ya no llueve. Claro. Es más, hay reclamos muy fuertes con esto de economía de subsistencia que no tienen agua ni para riego, ni para los animales, ni para nada, ¿no? Claro, por eso lo importante de este tipo de encuentros donde se visibiliza eso, eso nos está pasando a nosotros y no hay ninguna acción. Es interesante lo que usted refiere porque justamente los especialistas hacen mención al manejo del agua, la importancia que es lo que se denomina agua arriba, es decir, más arriba, y el respeto que se debe tener con lo que están aguas abajo en cuanto a el manejo de predios, porque después cuando nos falta el agua, porque a épocas de sequía no sabemos de dónde sacar, entonces el manejo de cuenca, la construcción de represas y a sequía, esto es fundamental. Y es mucho más barato que la realización de grandes canales, de grandes obras, de infraestructura, que generan mucho movimiento dineral en el arco del Estado. Pero después no resuelve el problema de fondo, porque Salta y Jujuy, luego de emisiones, son las provincias que tienen mayor erosión de nuestras tierras producto de las inundaciones. Quiere decir que cuando gran parte del año tenemos agua no sabemos de dónde sacarla, y cuando llueve no sabemos qué hacer con el agua. Se lleva puesto poblado, se lleva puesto muchas propiedades, y pone en riesgo muchísimas vidas. Ahora, ¿qué motivó a usted a organizar este encuentro? Bueno, siempre ha sido una cuestión para mí trascendente el agua de chico que me he obsesionado con este tema, y ahora que, bueno, el año pasado estaba en campaña, la primera vez que participaba en la campaña electoral, la primera vez que asumo una responsabilidad pública, parte del eje de mi campaña ha sido el tema del agua. Y finalmente, lo asumido en noviembre del año pasado, hace un año, justamente ya la crisis hídrica, que estamos sufriendo de nuevo ahora, ya estaba en ese momento palpable, y se había constituido del propio gobierno de la provincia la mesa del agua. Nosotros somos oposición acá, nosotros pertenecemos a puntos por el cambio, pero igual nos acercamos para hacer nuestro aporte. Y ahí vimos que la única solución que existía en la provincia era llevar camiones de agua a localidades alejadas que no tenían ningún tipo de servicio y que las descargaban las personas en tachos valdes, no valdes, perdón, envases que tenían semanas antes glifosato. Claro. Y las personas tomaban de ahí. Realmente una situación totalmente crítica. En esa forma, con estas personas, estos especialistas, que te dicen que hay agua, pero que no somos eficientes en su manejo, porque no hay políticas públicas que establezcan un manejo responsable y que también no haya sanciones para aquellas personas que no hagan un buen manejo responsable, ahí fue que, junto con un grupo de científicos y de artistas, decidimos hacer este primer encuentro mundial para concientizarnos, para informarnos también, porque la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy en día, hasta los desiertos cloacales, con la ayuda de la tecnología, se pueden reutilizar. Hay tecnología que permite la captura de agua del aire, pero bueno, nosotros no hace falta tanta tecnología de avanzado. Sí, tecnología aplicada de manera sabia en el propio terreno. Con un buen manejo de cuencas, con un sabio conocimiento y manejo de las aguas subterráneas, vamos a andar muy bien. Pero tenemos que arrancar perfectamente hoy. Ahora, ¿cómo se planea esta política de Estado con la lógica cortoplacista que tienen los gobiernos? Y acá, transversala a todos. Sí, es que eso es imposible. Eso es imposible establecer lo que se dice en política el pensamiento catedral, ¿no? Que antes las generaciones contienen majestuosísimas catedrales pensadas para que la disfruten dentro de 100 años, recién cuando se termine de completar la obra. Bueno, hoy en día no existe ese tipo de pensamiento. No se quiere el todo ya, para allá y de cualquier manera. Y no tanto la obra para el beneficio, sino más bien para el impacto, ¿no? Lograr el impacto en la ciudadanía, pero no resolver los problemas de fondo. Eso explica que entre más hay avance en infraestructura, al menos acá en la provincia de Salta, menos problemas se desuelvan. ¡Gracias!